Para inaugurar las actividades de este curso 2020-2021 que hacemos en línea, tenemos el gran honor y el placer de celebrar el año Galdós, que es un año muy importante porque es uno de los narradores y escritores, no solamente narrador, también autor de teatro. Más representativos del realismo, no solamente español, sino en todo el mundo. Y contamos con dos invitadas de lujo en el Instituto Cervantes de Palermo, que son Asunta Polizzi, profesora de la Universidad de Palermo, amiga querida, colaboradora, cómplice de todos los proyectos en los que involucramos casi siempre a mujeres, aunque hoy vamos a hablar de un hombre, pero hablado por mujeres. Y en este caso con una de las grandes especialistas, como decía, del mundo, que es Yolanda Arencibia, y lo pronuncio a la Canaria, pues ¿qué vamos a decir de Yolanda? Yolanda es el alma mater de los estudios de Galdós en la actualidad, desde hace muchos años y en la actualidad, con esa maravillosa biografía que ha recibido el premio, comillas, de ensayo biográfico, no en vano porque es una excelente biografía, quizá la más completa y poliédrica. Y aquí, pues nada, que el Cervantes de Palermo está encantadísimo de ver el nivel de participación de las personas, bienvenidos a todos, alumnos, Ambra Pinelo, también otra profesora de la Universidad en Nacoré, que está con nosotros y queremos saludarla. Y, en fin, amigos del Instituto Cervantes, alumnos de la Universidad de Palermo, sean todos muy bienvenidos. Y, bueno, para nosotros dar la palabra, primeramente, a Asunta Polici, que va a poner las notas profesionales de Yolanda Arencibia brevemente, porque, claro, hablar de Yolanda sería hablar largo y tendido. Y después esta maravillosa conferencia hablando de ese proyecto, que es una manera muy original. Cuando planteaste, hablé contigo, Yolanda, el tema, como lo enfocaste, me pareció realmente muy novedoso y, además, de una manera integral que, como tú solo sabes hacer. Así que, muchísimas gracias por tu generosidad y un abrazo a mis queridas Islas Canarias. A ver cuándo puedo volver por ahí. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Asunta, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias. Y, claro, yo voy a empezar siempre con los agradecimientos y voy a empezar por mi querido y mis queridas amigas del Instituto Cervantes de Palermo, que nos ha dado la oportunidad, ya llevamos meses con estos proyectos de conferencias en línea, en plataforma, digamos, para seguir manteniendo el proyecto del hispanismo de la Universidad de Palermo, de conectar nuestros alumnos con la actualidad de la escritura de la literatura española. Han venido escritores, aquí han venido poetas, ya lo sabemos, y han podido colaborar, hablar, dialogar con nuestros alumnos. Y lo último, a partir de los meses terribles del encierro, digamos, de la cuarentena, este tipo de conferencias que siempre han sido muy importantes para seguir en este proyecto, que quiere amplificar las posibilidades de nuestros alumnos de escuchar a hispanistas, a, repito, protagonistas de la literatura española. Y ahora tenemos, el caso es, celebrar una vez más a Benito Pérez Galdós. Mi agradecimiento, entonces, a Beatriz, Beatriz Hernández Angulo, la directora, a María Laura Cascio, y sin ella nunca no sería posible, por su disponibilidad, movilidad, inteligencia y todo, la responsable cultural. La, mi colega, compañera, amiga, la profesora Ambra Pinello, que está siguiendo también ella con este proyecto, con ese proyecto formativo del cual he hablado, y que ha invitado a sus alumnos. Y, paréntesis, un abrazo a mis también alumnos que están ahora en su curso, que fueron hace unos meses los míos, diga, míos, es una manera que tenemos de hablar de nuestros alumnos, por si fueran las madres, pero yo sé que aquí me entendéis. Así que, un abrazo muy fuerte, sé que lo estáis haciendo muy bien, y os deseo lo mejor, vosotros lo sabéis. Y sigue, último abrazo y agradecimiento para los alumnos actuales que acaban de empezar a estudiar literatura española en la universidad, están en el segundo curso. Aunque estamos ahora trabajando en el siglo de oro, pero sabemos la relación estrecha entre, por ejemplo, Cervantes y Galdós, así que todo tiene sentido aquí. A todo el público, gracias a todo el público por estar aquí. Vale, ¿qué voy a decir de Yolanda Rencivia? Ella me ha escrito hace unas horas diciéndome, no te preocupes, lo esencial. Y ha sido difícil escoger lo esencial, porque todo, en la vida, en la carrera, en el empeño, digamos, el trabajo académico de Yolanda, es esencial, en el sentido que ha sido fundamental para el galdósismo internacional. ¿De qué voy a empezar? Voy a empezar diciendo quién es ahora. Ahora es la profesora emérita de literatura española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es miembro, por ejemplo, también de la Academia Canaria de la Lengua, que también es una vertiente de su interés, de su investigación, de su trabajo, esa mirada hacia Canarias, la tierra de Galdós, y también es directora de la cátedra Pérez Galdós de la Universidad de Las Palmas desde 1995, si no me equivoco, lo tenía apuntado aquí. Hay algunas, algunas de los cargos académicos de la profesora Yolanda Rencibia. En la actividad investigadora he tenido que ir, de verdad, ir a lo esencial, porque es enorme, la publicación, el número de publicaciones es enorme a partir de su tesis doctoral, y ¿en qué se ha centrado? Obviamente en la obra de Benito Pérez Galdós, pero también en la literatura del siglo XIX, hemos dicho también la cultura canaria, la literatura canaria, la historia canaria, pero yo creo que, estudiando un poquito sus publicaciones, se ha centrado, y esto ha sido muy importante para la divulgación del galdósismo, se ha centrado en el campo de la ectótica, de la crítica textual, de las ediciones críticas de las obras de Galdós. Voy a nombrar solo algunas ediciones como la de Zula Macarric, y Nazarina, Alma, y luego, sobre todo, eso ha sido muy importante, la colección de arte, naturaleza y verdad, que lo quiero recordar, era el sello que utilizaba Galdós también, es decir, una colección, una obra monumental también de 29 libros que entre 2005 y 2013 se editan de las obras de Galdós, se vuelven a editar con, claro, con una actitud crítica, filológica, muy importante, y porque lo recordamos, a partir del año 2000, como se dice, se cierra, se caduca, digamos, los derechos de la propiedad intelectual de Galdós, y este es un momento importante, porque se vuelve a editar diferentes tipos de ediciones, incluso para una mayor divulgación, y yo he visto ediciones en digital, por ejemplo, en Ipab, ese ha sido un momento de renacimiento, digamos, de la obra de Galdós, y también de las traducciones, en fin, que se ha podido publicar, traducir en más idiomas y publicar la obra de Galdós. Vale, como digo, una lista infinita de publicaciones entre libros, como por ejemplo, recuerdo, porque lo tenía en mis manos empezando a estudiar a Galdós, La lengua de Galdós, Estudios de Variantes y Galeradas, o Fortuna Teja Cinta, Claves de Lectura, y estoy, de verdad, saltando, y me voy, por ejemplo, en los años 2000, recordando el interés por la cultura canaria, la historia, dos volúmenes de la historia crítica de la literatura canaria, por ejemplo. También quiero recordar la actividad investigadora en el sentido de dirección de proyectos nacionales, internacionales, y, claro, voy a recordar el último, Yolanda, todavía te lo agradezco de todo corazón porque me invitó a participar y todavía sigue siendo para mí un regalo, porque he podido conocer cosas que no tenía ni idea, que era difícil porque se tenía que ir a la Casa Museo Pérez Galdós de Canarias para vigilar, para controlar, para estudiar. Me estoy refiriendo al proyecto de digitalización del epistolario de Galdós, que no es solo epistolario porque recoge un legado enorme, un patrimonio infinito de textos, de dónde está la letra de Galdós, dónde está la intención de Galdós, dónde late la vida privada, pública, de Benito Pérez Galdós. Y que, claro, estaban allí en la Casa Museo Pérez Galdós y era difícil llegar y poderlos estudiar. Ahora, con este proyecto maravilloso, que tiene que seguir, Yolanda, tiene que seguir. Está terminado. Está terminado, lo sé, pero de alguna forma tenemos que acabar. Este gran reto se encuentra digitalizado y es una oportunidad inmensa para renovar el galdozismo. Bueno, acabo con, ya lo hemos dicho, me lo pongo aquí, y lo pongo aquí, recordar sin duda la última gran victoria en el sentido académico e intelectual de Yolanda Rencini, y es decir, su maravillosa última biografía de Benito Pérez Galdós. Una obra monumental que se puede notar también y que ha sido premio, comillas, de historia, biografía, memorias, de este año, hace unos meses. Galardonada la profesora Arencibia, entre 62 manuscritos presentados, lo quiero recordar. Y en el fallo del jurado, por ejemplo, se define esta obra, este libro, Magistral, narración de la vida y la obra de uno de los grandes creadores españoles, destacando la mirada cervantina que siempre tuvo Galdós a la hora de contar la historia de España y que entronca con la tradición novelística europea del XIX. Pero, y quiero acabar así, un segundo más, una frase, que quiero decir que no solo la obra del siglo XIX, porque Galdós sigue muy patente, muy vivo, incluso en la narrativa no solo del siglo XX, sino la actual. Y quiero recordar, tengo la suerte de haber traducido hasta esta mañana, un prólogo excepcional de José María Merino, el gran escritor, galdosista en el alma, diríamos, que de joven, como escribe en este prólogo, leía, casi escondite, los libros de Galdós de la biblioteca de su familia. Bueno, él nos ha regalado un prólogo para la edición italiana de Memorias de un desmemoriado y otros escritos inéditos que nos han traducido hasta ahora y aceptado enviarnos a este prólogo excelente y voy a recordar cómo cierra y luego paso la palabra. Dice, el núcleo ambiental de la creación literaria de Galdós pertenece al siglo XIX, pero, en los aspectos que se refieren tanto al reflejo de una colectividad como al conocimiento y muestra de los comportamientos humanos, su obra continúa manteniendo un nivel magistral en el siglo que estamos viviendo. Cierro aquí y con tanta alegría y es un honor de verdad, Yolanda, perdona, paso la palabra a la profesora de Encilia. Bueno, yo también tengo que empezar con los agradecimientos. Al Instituto Cervantes, a mis nuevas amigas Beatriz, María Laura, a la profesora Ambra, por supuesto, a mi gran amiga Asunta Polizi, compañera de tantos congresos caldocianos, por tener la oportunidad de hablar hoy para los alumnos de Palermo. Solo he estado una vez en Sicilia, no se puede estar solo una vez, tengo que volver y volver pronto, ¿eh? Porque para aquel primer encuentro fue un descubrimiento y, por supuesto, son ustedes un pueblo maravilloso y las imágenes que tengo delante ahora empezando a hablar, no hacen sino corresponder a este pensamiento. Entonces, estoy muy contenta de hablar a ustedes. Bien, he preparado una lección que quiere ser completa, que quiere ser global de alguna manera para asentar alguna base de asuntos caldocianos a estudiantes como la mayoría de los que me van a escuchar. Entonces, lo he llamado Pérez Aldo a la plenitud del realismo. Pero, entonces, quiero empezar recordando qué fue eso del realismo. ¿Ven? El realismo fue un movimiento que se expandió por toda Europa en el siglo XIX y que, de alguna manera, incluso, entre autores que ni se leían unos a otros, tienen, sin embargo, unas características comunes porque comparten una atmósfera común de contar la realidad de una manera literaria y ellos lo consiguen en partes muy diferentes de la Europa. Aquí tienen una serie de nombres, por supuesto, no son todos, pero son los principales. Están por ahí los rusos, están los ingleses, están los franceses en ese núcleo central que, de alguna manera, fueron los realistas del XIX más contundentes o mejor considerados. está ahí Giovanni Verga en un rinconcito porque es nuestro verista. Saben ustedes que el realismo italiano tiene un movimiento en música extraordinario y tal vez en narrativa no fue tan importante como música, pero sí que lo fue también y quiero recordar aquí a nuestro verista italiano que tiene el gran autor Verga que tiene estas narraciones que se entroncan perfectamente dentro de este contexto. Luego tenemos en España, me vengo más acá, a Clarín. Saben ustedes que Clarín fue sobre todo un crítico. Tiene solo, bueno, no tiene solo, tiene tres novelas, pero una novela suya es la que le ha dado un poco el respaldo de escritor realista que se llama La Regenta. Y luego tenemos aquí doña Miriam Pardo Basal que fue una mujer importantísima en ese terreno porque además de sumarse al realismo europeo de una manera muy fuerte tenía una inquietud y una curiosidad tal que con muchas conferencias trajo a la España de aquel momento todo lo que se estaba cerniendo por Europa y era una mujer magnífica que me gustaba recordarla ahora. Y tenemos aquí a Pérez Galdós a quien le vamos a dedicar más tiempo, claro. En Portugal sale Queiroz que fue un escritor tan admirado por Galdós y un escritor. Bueno, a todos estos escritores a los que nos gusta leer novelas tenemos que volver una y otra vez porque siguen estando en primera línea de hoy y siguen dándonos las mejores lecturas de esas novelas que no olvidamos nunca porque no solo tienen un argumento sino tienen un fondo espiritual y un fondo social que nos sigue conmoviendo y que sigue siendo actual. Bueno, aquí tenemos nosotros al guapo de Don Benito porque no me digan que no está guapo aquí. Esto es una una foto de 1862 cuando él abandonó su tierra canaria para marcharse a Madrid. Vivió aquí casi 20 años, 19 años, se formó muy bien formado en el Colegio de San Agustín y aún estando aquí escribió en un periódico local, escribió una obra de teatro, escribió un cuento, escribió unas narraciones menores porque fue formándose hasta que en 1960 en 1862 perdón, se fue a Madrid para ampliar su horizonte efectivamente es lo único lo que tenía efectivamente que hacer para llegar a ser el personaje tan importante que tenemos hoy. Cuando llegó Don Benito a Madrid en principio pues llegaba como todo provinciano un poquito asustado paseando observando curioseando anotando y enseguida se dio a conocer en el periodismo porque no habían pasado ni dos años cuando ya empezó a publicar en en la nación en el periódico de la nación primero haciendo crónica musical porque él tenía muy buenos conocimientos musicales le gustaba mucho la música pero enseguida entrando en todo lo que interesaba en aquel momento la actualidad política la actualidad social los estrenos de los teatros lo que se escribía en otras prensas lo que se comentaba en la calle y sobre todo también la atmósfera política que siempre le interesó muchísimo a las dos y que se respiraba aquella España que unos años después iba a conocer la revolución del 68 todavía estamos en el año 62 pero se palpa una inquietud social que va a acabar en esa en esa revolución don Benito se dedica al periodismo en sus primeros años fue a Madrid a estudiar derecho pero aparte de ir a la universidad para recibir magníficas lecciones para ponerse en contacto con magníficos profesores y para empezar a asistir al Ateneo a las tertulias a los coloquios y meterse en la vida de Madrid aparte de eso la universidad no le sirvió de mucho porque él se fue a Madrid a estudiar derecho porque su madre lo encaminaba a eso pero seguramente de que salió de las palmas tenía a lo mejor bastante claro lo que iba a ser su futuro pero tuvo la verdad desde los años 62 hasta el año 70 que lo vamos a ver volcado en el periodismo volcado en el periodismo que como saben ustedes es un taller magnífico para el escritor por dos maneras por aprender a escribir y por tener ese espíritu de tener que registrar todas las novelas que también lo pone al día de la calle y de todo lo que él quería conocer en estos años del 62 al 70 Don Benito fue dos veces a París entonces muy pronto siendo muy jovencito con 20 años con 21 y luego cuando tenía 23 dos años en París y eso significó para él el despertar la mirada aún más más amplia hacia Europa también es verdad que Don Benito venía de Canarias Canarias una provincia lejanísima de España pero un centro de un puerto entre Europa y América que conoció el pasar por ese puerto de muchas personas distintas y Canarias en aquel tiempo vivía en una colonia podríamos decir pero muy importante de ingleses de franceses de holandeses sobre todo y eso te hacía tener la cabeza un poquito más abierta al mundo que lo que lo tenía a lo mejor algún escritor que no había salido de España por ejemplo todos los grandes compañeros de la generación de Galdón ninguno viajó a Europa excepto Don Juan Varela pero porque era un diplomático pero nadie tenía curiosidad por salir de España sin embargo Don Benito lo hizo muy joven pero luego cuando ya está afianzado en su vida de escritor durante los años 80 viaja por el resto de Europa viaja por el resto de Europa por Francia por Alemania por los Países Bajos por Inglaterra y por Italia que le dedicó un mes entero en el año 60 y en 1800 a ver bueno voy a acabar 97 me parece que fue y para él tiene bueno no vamos a hablar del viaje a Italia porque nos vamos a entretener mucho pero fue un un espíritu abierto a toda la curiosidad europea y eso se nota en la manera de escribir fíjense que he llegado a los años 70 porque he superado toda la etapa del periodismo en los años 70 don Benito escribe en una revista una especie de programa de lo que va a ser la renovación de la novela y lo que él va a llevar a cabo se llamó la novela española contemporánea pero ahí dice que hay que hacer con la novela española contemporánea hablar de la burguesía hablar de las clases sociales que están al tanto de la calle tienen que olvidarse de esa novela histórica con castillos feudales y volver a la novela histórica del presente es lo que va a hacer él y a partir del 70 deja todo el periodismo cuando ya empezaba a darle un poquito de dinero abandona el periodismo como profesión siempre va a escribir en los periódicos pero deja la profesión de periodista y se dedica a novelista totalmente dan como si fuéramos un vuelco a su vida ya medio lo había dado en el año 68 cuando estalló la revolución la gloriosa porque lo cogió a don Benito regresando de París lo cogió en Barcelona y su familia con quien había ido a París se asustó y siguió rápidamente hacia las Canarias y él que en principio siguió con su familia en un correo que salía aquel día de Barcelona al llegar a Alicante convenció a sus parientes de que él no se volvía a Canarias que se quedaba en Alicante y se iba a Madrid porque quería ver la historia de cerca quería estar y efectivamente yo creo que eso fue un primer yo siempre a mí me gusta decir que igual que Isabel II fue la de los tristes destinos y fue una ruptura en su vida porque se tuvo que ir a Francia Galdós fue el que el de los grandes destinos suyos que dice no me vuelva a Canarias donde tengo que estar es aquí en el centro de la vida que es lo que me interesa y también es una opción personal muy importante en aquel tiempo bien buscando caminos las primeras novelas novelas históricas la Fontana de Oro y el Audaz la España la Fontana de Oro la España del Trienio Liberal siglo XIX Fernando VII bueno el Trienio Liberal es colapsado un poquito Fernando VII pero bueno Fernando VII detrás luego se va a entrar de nuevo en la política española y el Audaz que es una historia de los volterianos del siglo XVIII don Benito estaba convencido de que nuestra historia del presente incluso nuestra historia cultural del presente del presente del siglo XIX se afianzaba a partir de la ilustración y a partir de ese movimiento nuevo de ponerse al tanto de las novedades para seguir avanzando y para prosperar aquello que era aprender para progresar y eso lo tenía él muy claro en su mente entonces a pesar de que había dicho que empezaba por la novela empezó escribiendo novelas históricas dos series de episodios nacionales la España empezó a novelar la historia del siglo XIX empezó con la España a partir de Trafalgar y llegó hasta la España en que dentro de poco hasta la España efectivamente de Fernando VII pero la de verdad no la del Trienio Liberal sino cuando Fernando VII se impuso con una monarquía absolutista y todos los que habían sido enemigos en el sentido de que eran más liberales y que habían sido más partidarios de los franceses en cuanto a la cultura pues fueron muy mal vistos por aquel momento político y Don Benito los retrató de maravilla en estas dos series de episodios nacionales que dice a mediados del 72 me encuentro sin saber por qué sí ni por qué no escribiendo unas novelitas a Galdós le interesaba muchísimo la historia todo el que tiene inseguridad en su camino le interesa muchísimo la historia porque la historia nos enseña cómo caminamos qué ha pasado antes de nosotros y tal vez si tenemos vocación de enseñanza didáctica nos enseña cómo podemos caminar hacia el futuro esto es simplemente una ilustración de unas ediciones de episodios nacionales que han tenido un éxito enorme que se siguieron editando hasta cuando Don Benito en tiempos malos para España estaban prohibidos y se siguen publicando y siguen teniendo hoy un éxito enorme yo diría que hoy hemos vuelto de alguna manera a la importancia de los episodios nacionales esto es simplemente una anécdota porque mientras Don Benito escribía los episodios nacionales estaba enfrascado en la historia del país de su país estaba escuchando el desarrollo de España que que no era lo que le hubiera gustado empezaba a imponerse una unos parlamentarios de unos parlamentos y unas leyes que no le gustaban nada y entonces se vio en la obligación moral o su vocación lo llevó a ella a escribir novelas del momento novelas no de la historia sino de lo que está pasando ahora y se enfrenta con Doña Perfecta en 1876 para poner en forma de novela la historia de él dice las personas que parecen buenas pero no lo son en realidad se mete con aquella renacer de una religiosidad pero un poquito de más de exteriores que de interior y él presentó aquí a una señora a un sacerdote don Inocencio que parece muy bueno pero que Doña Perfecta es capaz de prefiere que su hija sea infeliz y que acabe en un manicomio antes de que se dé de ella el paso a este sobrino que traía la ciencia de Europa con él y luego escribe Gloria y se plantea con el problema de qué pasa con la religión que es capaz de separar de separar a dos personas que se quieren y que han tenido un hijo en común que es un judío y una católica Javier Daniel Morton y y Gloria su novia Gloria la Antigua que además tenían no lo tenían tan mal porque Gloria tenía un diobispo pero era una persona bastante abierta pero qué pasa que ellos tenían tan arraigado su religión que son Gloria es incapaz de poder renunciar a su religión para poder vivir en la suya con Daniel y Daniel es incapaz de lo mismo y cuando ya Daniel lo quiere hacer porque ya ve que va a acabar el asunto muy mal es su madre judía acérrima la que impide que eso pueda suceder total que acaban los dos buscando y lo dice Galdós una religión en que el amor esté por encima de las religiones hechas que es el tema de Gloria bueno marianela es una bueno vamos a ver yo hablo mucho y me he propuesto que no quiero pasar de tres cuartos de hora entonces voy a ir un piquitito más deprisa bueno más deprisa no porque mire si no llegamos al final bueno no importa me estoy perdiendo tiempo bueno marianela marianela es una novelita que don Benito sacó el asunto de los desvalidos de una pobre muchacha fea desamparada no tiene familia pero que tiene la suerte de conocer el amor que le tiene un ciego a quien le sirve de lazarín de lazarillo perdón pero claro la realidad don Benito es un autor realista de ahí que casi todas sus novelas primeras acaben mal ¿eh? porque él es un convencido de que el realismo se impone y marianela no tenía nada que hacer cuando ese ciego recupera la vista cuando el ciego recupera la vista va a ver la belleza va a ver las luces y marianela es una pobrecita viciada que va a morir don Benito no le ve otra solución para su tragedia que morir porque no puede seguir viviendo con esa pena ¿eh? bien y la familia de Leon 2 es otra de estas cuatro novelas en que don Benito se traslada entonces por primera vez a Madrid porque hasta ahora no había escrito siendo Madrid el telón de fondo ¿eh? por primera vez telón de fondo Madrid y entonces habla de esa clase alta que educa mal a los hijos y una muchacha muy guapa pariesgipsiaca que se enamora de un hombre de ciencia y que aquello termina fracasando pero también fracasa Leon Roche que es un hombre de ciencia porque es cerrado y no es capaz de ver que su mujer no solo era guapa sino que también él se casó con ella pensando que la hacía a su imagen y semejanza y que ella se doblaba a sus ideas y quiso hacer de ella lo que no podía hacer y ella también pensaba lo mismo que como era tan guapa también a Leon 2 le iba a hacer olvidar su laboratorio pero el hermano jesuita de María Egipciaca que viene a su casa Luis que recuerda a un Luis Gonzaga a un San Luis Gonzaga y que hace que el matrimonio fracase fracasa María Egipciaca y fracasa el propio Leon porque no no es capaz de resucitarse a una verdadera vida y después de la muerte de María Egipciaca renuncia a todo y se acaba marchándose de España a Mundo son todos personas que de alguna manera fracasan pero en ese fracaso Don Benito nos cuenta una historia unas historias maravillosas y con mucha enjubia esto es simplemente unas imágenes esto se acabó es el final de la novela de Doña Perfecta es cuanto por ahora podemos decir de las personas que parecen buenas y no lo son final de Doña Perfecta bueno este es también una imagen de Gloria mirando luego a la torre de la iglesia experimentó viva sensación de miedo y antipatía la torre era una idea y el espíritu de la joven chocó rebotando con dolor en aquella idea como el ave ciega que tropieza en un muro la joven llena de amor y llena de vida que tropieza con la torre de la iglesia recuerden ustedes si han leído la regenta otra novela magnífica como la torre de la catedral es también un elemento muy duro y un visual de lo que significa el enfrentarse con la iglesia bueno esta vuelve a ser marianela nela nela amiga querida entonces ella se agitó abrió los ojos movió las manos parecía que había vuelto desde muy lejos al ver que las miradas de pablo se clavaban en ella con observadora curiosidad hizo un movimiento de vergüenza y temor y quiso ocultar su pobre rostro como se oculta un crimen ella veía marianela el amor de pablo hacia ella gozaba de eso le decían como eran las estrellas como era la noche como era el sol pero va a acabar fracasando ante la llegada de la belleza real no de la belleza imaginable en el año 80 don Benito acaba de escribir la segunda serie de los episodios ha pasado un año entero viviendo Santander ha madurado y empieza una etapa del verdadero realismo literario con las novelas que escribe en el año 80 novelas que hasta hoy nos siguen asambrando y novelas que se siguen leyendo hoy con una actualidad como si estuvieran escritas ayer la desheredada es la primera la historia de una pobre muchacha o de una muchacha muy guapa que la habían educado mal haciéndole creer que era hija de una nieta de una condesa nacida de una hija suya y ella tenía eso tan arraigado que va a hacer la vida suya un fracaso porque va a querer siempre ser la nieta de la condesa y como no lo logra porque Galdón nos hace ver que no es la nieta de la condesa pero tampoco nos lo dice muy claro el caso es que ella fracasó porque al llegar a Madrid sin dinero intentando ser una aristóprata que no es pues y rehusando cualquier salida de la muchacha de aquel momento o ponerse a trabajar o casarse con un médico ella lo que quiere es ser marquesa o condesa y entonces acaba pues en la prostitución porque acaba gastando todo su dinero buscando abogados que le ayuden a su pleito en contra de su abuela lo que llamaba su abuela y además va cayendo cada vez más en la prostitución de una manera además me gusta decir de esto algo que le oí decir a Almutena Grande y que a mí no se me había ocurrido que es la primera prostituta en realidad convencida de que es una prostituta de que ese es su camino porque no tiene otro camino que ese no es llevada llevada por una tragedia pero con un camino de acabar vamos de acabar mal porque cada novio que tiene es peor que el anterior y ella se va denigrando más hasta que al final acaba en la cárcel con un no en fin acaba muy mal ya veremos que Don Benito en cuatro novelas más tarde la rescata Don Benito le gusta hacer mucho eso lo hacía mucho también Balzac que era jugar con los mismos personajes porque en otra novela la rescata entre un personaje secundario y la vemos ah pues mira pues resulta que Isidorita como le dice Galdós Isidorita está ahora viviendo con un pintor y es buena se está preocupando por él le está buscando comida están viviendo de lo que ese pintor dibuja es decir que el que quedó la desheredada pensando que es desgracia de muchacha pues resulta que cuatro novelas más tarde Don Benito le dice bueno vamos a echarle un cabo vamos a rescatarla aquí bueno esto es una imagen de la desheredada bueno hay una parte de la desheredada magnífica que hay que hay un trocito que es consejo que le da el tío a Isidora cuando se va a Madrid a buscar a su abuela el tío aquel medio loco entra aquí la patología de los locos y no me quiero meter mucho en eso que es un terreno para hablar dos horas porque porque si no no terminamos nunca la patología de los locos que dicen la verdad de alguna manera este tío loco que le da consejos sobre cómo debe ser y cómo debe ser su vida y yo a todo el mundo que lee la desheredada le digo coge los consejos de su tío porque son geniales todos dice dice hija mía una de las enfermedades del alma que más individuos trae a estas casas es la ambición el afán de engrandecimiento la envidia que los bajos tienen de los altos y eso de querer subir atropellando a los que están arriba no por las escaleras del mérito sino por las escaleras sueltas de la intriga o de la violencia como si dijeran empujando empujando eso es muy malo no lo hagas nunca fíjense que detrás de todos estos consejos está Galdós Galdós quería escribir una novela social que de alguna manera sirviese a los que leen esa novela para mejorar en esa sociedad española que Galdós quiere mejorar porque Galdós nunca escribió para que no era nadie nunca escribió para que alguien se divirtiera con una novela suya sino para que sacara alguna lección de aquella novela suya ¿eh? y esto es un ejemplo que podríamos decir aquí a pie de página bueno el amigo Manso miren el principio del amigo Manso es su novela número 2 de esta etapa del 80 yo no existo declaro que ni siquiera soy el retrato de nadie quimera soy sueño de sueño sombra de sombra sospecha de una posibilidad no sé qué garabato trazó aquel perverso sin miel delante de mí creo que me zambulló en una gota de tinta que dio fuego a un papel poco después salí de una llama convertida en carne mortal el dolor me dijo que yo era un hombre fíjense cómo empieza el personaje literario ¿qué es el personaje literario? una gota de tinta que el autor coge y que empieza a dibujar y de ahí sale un hombre pues miren este principio de esta novela modernísima porque cuando empezó a escribirse en el siglo XX en la novela del autor sin autor seis personajes en busca de autor y el tema pues resulta que Galdós había empezado por ahí desde hacía muchísimo tiempo antes al final de la novela este este hombre de papel que se llama ese hombre de verdad se va a llevar muchos desengaños en su vida y va a querer volver a ser volver a morir volver a ser a meterse en la gota de tinta porque no le gusta lo que está viendo pero mientras nos ha dado una lección pedagógica de la enseñanza en ese tiempo de los políticos en ese tiempo de cómo se hacían los grandes los grandes disertadores los grandes conferenciantes de aquel tiempo que es una lección sobre la la enseñanza magnífica que nos ha nos ha dejado Galdós una novela que no se puede perder bueno estas son las grandes llamadas grandes son las novelas de Galdós son grandes el doctor Centeno Tormento y la de Brinda es una trilogía en el sentido de los personajes solo son o sea el doctor Centeno protagonista del doctor Centeno pues en Tormento es criado de un personaje en la de Brinda aparece por allí también para evitar que la protagonista se envenene y en el doctor Centeno aparecen como protagonista unas muchachas huérfanas que se están intentando ganar la vida en Madrid y que van a acabar como prostitutas de alguna manera que son de alguna manera las que aparecen en Tormento y una de las que aparece en Tormento Amparo será planchadora de una prima suya con un poquito de dinero que era la de Brinda Rosalía la de Brinda y vamos a ver la historia de Rosalía de Brinda cuando ya ha acabado la de Amparo que habíamos visto en Tormento es decir unas novelas relacionadas que se pueden leer perfectamente separadas pero que nos van jugando con los personajes en ellas lo prohibido del año ochenta y cuatro se dice que es la novela más naturalista de Galdós a mí no me gustan las etiquetas y yo creo que Galdós nunca fue verdaderamente naturalista pero en lo prohibido aparece un personaje que ha heredado una enfermedad de familia un personaje extraño que además se viene era un rico jerezano que tenía vinos y vides que viene a Madrid y se viene a casar su tío con sus primas y que era un hombre rarísimo que está contado en primera persona porque su afán es enamorar a sus tres primas que estaban casadas por cierto las tres enamoraron a sus tres primas pero ya una vez que las conseguía pues pasa a la prima siguiente como una especie de enfermedad extraña en fin a mí esta novela me me sorprende o me gusta hablar de una cosa porque la tercera de las primas que se llama Camila es una prima un poquito bruta que está enamorada enamorada de un un manchego que también es gordo que come con las manos que quieren tener once hijos o que quiere tener tanto como la vicerario y ella además la ve su primo porque las otras primas son muy exquisitas pero esta la ve su primo en la cocina limpiando verduras manchadas con un delantal sucio y a mí me gusta recordar la la mujer de la calle o la gente de la calle que tanto le gustó a gordo y que en este tiempo estaba además viviendo con una mujer que se llamaba Florencia Cobian que era asturiana que era una mujer sin ninguna cultura que le va a dar un hijo y que es la que el hijo que él va la hija perdón una hija la hija que la única que va a tener la única bueno por lo menos la única que va a reconocer y a mí me parece que hay bastante de galdós aquí en esta novela dentro de toda esta historia del caballero este bueno Fortunati Jacinta que les voy a decir Fortunati Jacinta está considerada la mejor obra de galdós no se crean que todo el mundo opina igual pero bueno está considerada la mejor obra de galdós es un mundo Fortunati Jacinta en cuatro libros por eso los profesores y Asunta podía mirar Asunta a veces no nos atrevemos a decirle hace Fortunati Jacinta porque porque ningún alumno a los 17 años y a los 14 o tal se va a leer cuatro y además no va a tener tiempo de comentarla conmigo en clase que es lo que yo quiero entonces le pongo a leer una obra cortita que es lo que hacemos hacer los profesores pero Fortunati Jacinta es un obrón es una obra que trata parece muy simple la historia de dos casadas una casada una casada de verdad por la iglesia y otra casada según su creencia porque si él tropezó primero conmigo y además le he dado un hijo la verdadera casada soy yo dice Fortunata y no tú que te casaste por la iglesia pero que aparte de un papel no tienes un hijo ni tienes nada eso va a ser la historia central pero en torno a esa historia central hay tantas historias y tantas historias y tantos personajes y tanta vida que Fortunata necesitaba no una conferencia sino tres ¿verdad? claro que sí bien nos basta con esta hoy Miau es la cuarta la última de esta etapa la última le quiero decir de esta etapa ante el 88 porque es la novena también de la vida social de Madrid del problema del cesante cuando no existía la clase administrativa cualquier ministro que llegaba nuevo cualquier presidente de gobierno traía su equipo administrativo y cuando se iba el próximo que venía traía el suyo es decir que no existía la administración y que aparte del problema del problema administrativo que es eso porque siempre se estaban haciendo cosas nuevas aparte de eso pues también existía gran cantidad de personas que se quedaban sin trabajo que eran los cesantes de la administración ¿eh? y hizo una historia infantil porque el verdadero héroe de este de este de esta novela es el nieto Luisito Cadalso el nieto del cesante que 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 le pide a Dios que le dé un trabajo a su a su abuelo que en fin es una novela enterrecedora y que es una novela de algo muy muy galdosiano eh Galdós a pesar de que dije antes que sus novelas que todas terminaban mal que sin embargo un galdos no nos hace sufrir al lector no lo hace sufrir porque tiene muy buen humor siempre nos mete eh ironías o cosas para ver la realidad de otra manera y acabamos sonriendo con él y yo siempre pongo ejemplos de esta novela de de Miau porque al final la novela no puede acabar peor porque el pobre el pobre cesante eh se va a tirar un tiro le va a dar un tiro en la sien porque no va a encontrar trabajo sin embargo el lector que está muy apesadumbrado porque aquel pobre eh está tan mal acaba muriéndose sin encontrar el trabajo don Benito al final le hace decir bueno tan mala suerte tengo dice el cesante tan mala suerte tengo que me va a fallar la pistola que ahora me voy a querer morir y el tiro no me va a salir y voy a tener que seguir viviendo dice don Benito se llevó la pistola a las cien y entonces dijo pues no y se acaba la novela que quiere decir que no le falló la pistola que sí que se murió es decir y entonces el lector ante eso acabe diciendo ay pues mira que se murió que efectivamente se murió y acabamos sonriendo con don Benito bien pasamos a la otra ay perdón las novelas de Torquemada bueno no tenemos tiempo de hablar de todo las novelas de Torquemada son cuatro novelas que tienen como personaje a don Francisco de Torquemada que fueron escritas más tarde que fueron escritas por un galdoz que necesitaba mucho dinero porque tuvo una parte muy mal económicamente y escribía de precisísima cuando estaba escribiendo la segunda no sabía cómo se iba a llamar la cuarta que la escribió en tres años y sin embargo son una maravilla de novela que lo van a pasar bien leyéndola y que don Francisco de Torquemada que era un avaro que empezó no teniendo nada acaba siendo marqués y cómo va cambiando ese personaje y sin cambiar porque sigue siendo un avaro terrible y que no quiere gastar el dinero y además al final lo que quiere es hacerle una trampa a San Pedro para que poder entrar al cielo a pesar de no haber hecho nada es una serie que no se pueden perder bueno el problema de la mujer don Benito tocó el tema femenino siempre lo tenía que ser tenía que ser así porque él tenía mucha preocupación por la ciudad por la sociedad española de aquel tiempo y los peores que estaban en la sociedad española de este tiempo los más necesitados eran los niños y las mujeres y en ellos se volcó Balbo además don Benito era un craucista convencido y los craucistas sabían que la la formación tenía que ser para hombres y para mujeres igual y él siempre apostó por eso en todas sus novelas por otra parte porque en el siglo XIX ya están llegando según avanza sobre todo los ecos del sufragismo inglés y ya España empieza poquito a poco con yo que sé con María de Maestro con con Sofía Casanova con Carmen de Burgos poquito a poco estoy hablando de las que están en tiempo de Galdós porque luego van a venir más ¿no? a entrar en ese feminismo pero Galdós es un pre-feminista de alguna manera porque no había llegado el verdadero feminismo a España pero él trató los problemas de la mujer en Tristana por ejemplo la chica que se le da a un tutor que acaba siendo su marido su amante su padre todo en un género cuando don Benito está viviendo con una muchacha que se llama Concha Morel que es exactamente igual que Tristana que tiene un tutor que también era su amante que don Benito de alguna manera la rescata pero que va a ser muy difícil de rescatar pero mete su vida ahí también también mete sin querer en Tristana a doña Emilia que doña Emilia fue una gran señora que tuvieron ellos un amor enorme enorme que no podía prosperar de ninguna manera porque doña Emilia estaba casada y porque no podía prosperar de ninguna manera pero pero a don Benito doña Emilia yo creo que le hizo media bastante media y hay cartas que parece que son de Tristana y son de las que las que hay tiene trozos de cartas de doña Emilia de las que conocemos hoy en aquel tiempo don Benito no se iba a imaginar que él y que nosotros íbamos a saber que esas cartas eran doña Emilia pero la vida es así ¿por qué? porque seguramente pensaba que doña Emilia bueno que no llegaban las cartas que sí llegaron pero a don Jamorel le decía rompe todas mis cartas y ella con muy buen criterio no rompió ninguna bien la loca de la casa defiende la mujer emprendedora la mujer que práctica que es capaz de sacrificar todo por sacar adelante a su familia se pone a trabajar se pone a convencer al hombre es decir un ejemplo bueno tiene muchos más en su novela como Mariuscia pero con muchísimas más pero aquí la loca de la casa porque fue una novela antes de ser una obra de teatro bueno en el año bueno a mí me gusta siempre poner esta foto porque así pongo una de las dos en su madurez ven que es guapito no está mal era muy alto entonces en España en aquel tiempo los hombres eran más bajos y entonces el tal siempre llegaba esa corbatita al cuello ahí está le gustaban muchísimo los perros los animales en general ahí está una finca vestido de alguna manera de hombre de campo con un palo que seguramente le serviría para ir por los montes aquí en Canarias usaba mucho esa gorra que le llamaban en aquel tiempo la bilbaína que era una especie de gorra que se ponía con su un gran fumador fumó hasta el momento de morir y siempre tuvo un bigote más o menos fuerte como este que le vemos aquí Galdó siempre fue un gran rompedor él no se conformó con la novela con la novela como se estaba haciendo y en el año todavía 88 89 escribe dos novelas con un mismo tema una la escribe en en como novela pistolar por medio de cartas nada más y la otra como novela dialogada porque don Benito que había probado siempre las novelas normales las novelas convencionales trozos de de texto de texto dialogado en que había personas que dialogaban como si fuese teatro sobre todo para resaltar alguna parte a partir del año 90 casi se 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 convierte el texto dialogado no le gustaban a muchos de sus críticos a Karim por ejemplo que le dijo que se estaba equivocando pero él le contestó a Karim diciendo cada vez estoy más convencido de que esto tiene que ser así y entonces a partir de ahí hace teatro y hace novela dialogada vamos a ver en adelante el abuelo es una de esas novelas que luego fue teatro pero primero pero primero fue novela en que se dirime el tema del honor y el amor si es mejor tener el amor aún aún de una persona que no es nuestra familia a vivir con una persona de nuestra familia que no nos quiere o que nos quiere menos ¿eh? Don Benito elige el amor siempre bueno Don Benito después de de los años 90 tiene un momento seguramente personal de un poquito de desconcierto espiritual por una parte pasa eso mismo en toda Europa no solo pasa le pasa a él porque Don Benito recoge todo lo que está pasando cuando también hay unas encíclicas nuevas de unos papas cuando hay cierto un cierto movimiento en la iglesia y él entonces lo ofrece en cuatro novelas la primera se llamó Ángel Guerra Ángel Guerra es la historia de un hombre guerrero Ángel Guerra miren el paralelo de un hombre de acción que se enamora de una monja o de una aspirante a monja y entonces la sigue a Toledo en Toledo se llena de aquella espiritualidad y sobre todo con la monja vive otros otros medios y decide dedicar su fortuna todo el dinero que tenía a ser una casa de caridad una casa de caridad es la primera que ganó porque vamos a ver que hay más una casa de caridad para todo el que tenga necesidad bueno, malo todo el que va caminando lo encierra ahí a una casa de caridad bueno don Benito no quiere decir sí pero no porque los mismos que va a guardar en su casa de caridad son los que van a acabar matándolo porque son unos desalmados y quiere decir don Benito cuidado porque todo el mundo no es bueno luego escribe deja pasar los tiempos Nazarín alma misericordia que esas tres novelas están seguidas de alguna manera Nazarín que cuenta la historia de un sacerdote que abandona de alguna manera los hábitos para dedicarse a ser como Jesucristo por los caminos y acaba como Jesucristo en alma recomendándole alma que es una señora que ha heredado que haga una casa de caridad pero una casa de caridad casándose con su primo como si fuéramos una familia la caridad bien entendida la familia y luego misericordia es una novela que no se pueden ustedes dejar de leer es la novela más bonita que escribió Galdón es la historia de la verdadera mujer buena de la verdadera humanidad Nina la sirvienta que su señora se arruina y ella quiere quiere se pone a pedir sin decírselo para poder darle de comer que cuando la señora tiene dinero pues la echa a la calle o la desprensia y como ella acaba como una santa una santa y la última el último texto que dice la muera de la señora le dice Belinda que mis hijos están enfermos creo que he hecho mal dice no vete y no peques más como hacía Jesucristo como se dice en el evangelio bueno esto es ya el Galdós de San Quintín el Galdós Mayor miren ustedes ahí con su bigote ahí está con Margarita Silvo que fue la protagonista de María Nela y con Extrañi que fue el director de un periódico de Santander que se llamó El Cantábrico que fueron muy amigos Santander perdón Don Benito se hizo una casa en Santander y donde que fue su recreo su alegría donde plantaba cultivaba la huerta porque él venía de familia de agricultores y allí plantó verduras flores fruta ahí hacía su fiesta aquí se le grababa y ahí recibía a sus amigos como esta foto que tienen aquí estos son tres series últimos de episodios nacionales del Galdós del siglo XX no se distingue mucho las tres últimas series que escribió de la de la última novela que escribió porque todo es el Galdós desencantado del siglo XX el Galdós desencantado del siglo XX merece tres conferencias bueno Galdós se dedicó al teatro a partir del año 91 empezó con realidad en el año 92 y Santa Juana de Castilla en el año 1918 fíjense que en medio entre el 12 y el subo estrenó el extra en el año 1901 que fue una apoteosis que lo sacaron en el hombro bueno en realidad la apoteosis fue más bien por política que por que por teatro pero bueno de todo hubo y en Santa Juana de Castilla su última novela del año 18 responden esos tres momentos a los tres facetas de Don Benito le gustó mucho la realidad y ver además cómo hay que enfocar la vida sin salirnos de la realidad la apoteosis de lectra es el triunfo de la revolución que Don Benito fue muy revolucionario muy muy no vamos a hablar de su facción política de su tema político porque no tenemos tiempo pero acabó militando en el partido en el partido republicano y siendo presidente de la convención republicano socialista es decir que acabó él siempre fue liberal pero acabó después de lectra radicalizando de alguna manera comilla su postura política y Juana de Castilla es la historia para él fue la infeliz viuda la mujer más desgraciada porque quiso retomar el tema de Juana la loca para decir que fue una Juana desgraciada víctima de su hijo y víctima de su padre y de su marido de tres hombres y dedica su última obra a reivindicar a Juana de Castilla como Santa Juana de Castilla bueno escribió acabando tres novelas magníficas novelas el caballero encantado las tres son novelas dialogadas la razón de la sala sin razón dialogada completa el caballero encantado a media dialogada y no dialogada y Casandra fue novela y luego fue teatro novela dialogada y fue teatro estamos en la casa Perecal 2 la casa museo Perecal 2 que ahí la tienen ahí tienen la parte pequeña porque es la parte antigua ven esa esa ahí por fuera puesta una placa que esa fue puesta por el ayuntamiento de Las Palmas en el año 1883 a mí me gusta decirlo porque se está diciendo mucho últimamente que Las Palmas no se encargó no se no hizo caso a don Benito y yo creo que no es verdad pero además en 1883 encargó esa placa que no se puso se puso más tarde pero la encargó en 1883 luego el museo como está ahora ahora alberga una asunta te encantaría verlo a ver te encantaría verlo porque está precioso ahora está albergando una exposición que fue la que estuvo en Madrid y en la casa museo ha quedado mucho más bonita porque es más pequeña está y mira qué bonita la entrada del museo mira qué bonita el aula aparte de arriba ahí estoy yo claro arriba me he puesto pues para en fin está en la bueno un fotógrafo genial hizo esta foto y quise pues ponerla para ver qué bonito está hoy la casa museo y el teatro Peregal 2 y la imagen de Peregal 2 a la entrada de las palmas para que vean ustedes que aquí estamos esperándolos a todos en las palmas y en la casa museo Peregal 2 para seguir hablando de Don Benito y muchas gracias muchísimas gracias Yolanda Asunta si quieres hacer alguna pregunta las personas que queráis participar ha sido una delicia escucharte Yolanda era para cuando podamos hacerlo en vivo a ver si afortunadamente podemos hacer un pequeño ciclo sobre Galdón si Dios quiere si si podemos hacerlo cuando pase esta pandemia que nos tiene a todos nos tiene a todos has puesto los dientes para ir a ver esa casa museo tan estupenda pues Asunta cuando quieras las preguntas que queráis formular muchísimas gracias Yolanda porque porque se ha quedado todo tan renovado claro incluso didácticamente perfecto para nuestros alumnos y un encanto para para mí y para los demás volver a escuchar tan ordenadamente tan estructuradamente todo un proceso creativo todo el proyecto creativo de Galdós que es inmenso y que es muy experimental en cada momento entonces gracias Yolanda de verdad tú eres muy buena mía gracias no pero bien yo con mucho gusto a mí me encanta hablar de Galdós Asunta me encanta se nota se nota pero es difícil hablar de Galdós en el sentido dar una idea en tan poco tiempo de una obra monumental enorme y con tantos elementos tantas facetas tantas es que Galdós es un mundo una inmensidad una inmensidad vale me callo y doy la palabra a eventuales preguntas María Laura si Georgia nos hace una pregunta la leo por lo que se refiere al feminismo y a la preocupación por los niños usted cree que es posible hacer una comparación entre Galdós y la autora Gloria Fuertes bueno es mucho más directa tiene una poesía muy directa dedicada a los niños yo creo que se puede hacer una comparación en mente o en intención pero por supuesto los estilos son totalmente totalmente distintas Gloria además es muy es decir mucho más directa mucho más nosotros leemos a Gloria Fuertes y cualquier cualquier línea suya nos da su 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 mensaje mientras que Galdós es un novelista más en aquel tiempo del 19 pero pero la la lucha por la mujer es letra por letra hace poco hemos tenido aquí una 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 lectura de texto cardociano hecho por actrices novelando de texto cardociano desde el feminismo y ha sido una gozada porque es muy fácil encontrar textos de Galdós en que que son ideas feministas bueno lo que hoy lo que para él eran adelantadas aquel tiempo lo que hoy empieza a llamarse o se llama no sé si creo que te contesto y luego tenemos otras dos preguntas de parte de Francesco Bottone la primera podemos considerar a Benito Pérez Galdós como uno entre los mayores pedagogos y educadores de la sociedad española del tiempo gracias también al hecho de que él no se conformó con reunir tópicos buscando las raíces de los problemas documentándose a fondo y educando así a través de sus obras como los episodios nacionales la sociedad del tiempo bueno él no fue un pedagogo de profesión pero un pedagogo convencido un pedagogo convencido en el amigo manso seguramente él ha leído es una lección de pedagogía y como los maestros a veces tenemos que estudiar al discípulo para no engañarnos nosotros y para hacer una relación entre el maestro y discípulo que sea más eficaz en el amigo manso y bueno y eso es en esa obra pero luego es muy importante también en el punto de vista de la pedagogía el periodismo no pude hablar del periodismo de Galdós y sobre todo del periodismo último el que escribió en la prensa de Buenos Aires porque ahí hay ideas sobre enseñanza y sobre pedagogía magnífica entonces ya directa no novelada sino directa en el Galdós último todos sus personajes femeninos son maestras del caballero encantado hacia atrás y los últimos episodios nacionales todos los personajes son maestras porque él pone todo la heroína siempre es la mujer que va a tener hijos la mujer tiene que no se puede meter de monja tiene que ser eficaz si no tiene hijos por lo menos tiene que ser maestra y predicar por el mundo la verdad y la ciencia todos sus últimos episodios personajes son maestras maestras un poco locas a veces a él le encantan las personas un poquito locas como Leona la brava y todas las últimas mujeres son un poco locas pero maestras siempre perdón es que dedica incluso la desheredad a los maestros ¿verdad? si es verdad y él tuvo con Giner de los Ríos una amistad enorme y Giner de los Ríos además como sabe escribió sobre los episodios de Galdós y sobre la desheredad ahí es un gran admirador a mi que era sí señor gracias así existen puntos de contacto entre Galdós del cual celebramos el centenario del fallecimiento y Miguel de Libes del cual se celebra el centenario el centenario del nacimiento ya que los dos escriben sobre el ser humano con sus fragilidades y sus matices yo creo que lo que tienen en común es que los dos estudian y escriben del ser humano con sus fragilidades y sus matices los dos se tienen como como espejo la verdad de la vida o sea lo que pasa de Libes en el campo también pero tiene mucha de la ciudad como sabe y de los niños estoy ahora pensando en el principio de Estronado por ejemplo tienen muy en común esa 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 devoción y ese ese interés por la vida normal la de la gente que va que va por la calle la del común ahora claro no en vano un siglo de diferencia un siglo de diferencia y a mí yo estoy deseando poder ver la exposición de la Libes que está ahora en Madrid véngase a Madrid a ver la exposición porque porque de Libes es un escritor magnífico y yo creo que tienen eso en común en ser magníficos escritores sobre la vida real sobre de Libes vamos a hacer precisamente una conferencia también maravillosa que os esperamos a todos porque a mí me gusta mucho a mí de Libes me gusta me gusta también la vida personal después de que quedó y escribió aquella obra de la señora vestida de rojo de rojo era la señora vestida la dama vestida la dama vestida de rojo no me acuerdo pero bueno algo así con fondo gris con fondo gris la dama de rojo con fondo gris qué bonita novela y que bueno es que de Libes tiene también un corazón anchísimo otra pregunta buenas tardes una pregunta de María Honorato buenas tardes escuchando la conferencia me he dado cuenta de que al hablar de las obras de Galdós de los años 60 no se ha mencionado La Sombra ¿es un caso o esta obra se considera como obra menor? La Sombra yo la considero una obra menor vamos a decir la obra fue la primera novela que escribió Galdós y es curioso que fue la primera novelita porque es una novela corta la primera novela y es curioso porque es totalmente fantasiosa un Galdós el gran realista el gran realista resulta que empieza con una novela y un señor baja del cuadro y empieza a caminar por la casa para conquistar a la señora ¿no? porque la escribe un loco el loco la fantasía son elementos que le encantan a Galdós y a mí me encanta me gusta muchísimo decir que fue la primera novela y empezó por ahí y terminó escribiendo de loco de loco de diablo escribí lo primero y lo último es igual igual en tema no igual pero loco diablo y fantasía y fantasía ¿eh? y no sé por qué nombré la sombra porque se me olvidó porque yo siempre la suelo nombrar como primera novela pero la verdad es que es una novela temprana y desde luego no es lo mejor de Galdós pero se lee muy bien y bueno vale la pena leerla claro seguimos con una otra pregunta de Sergio Laudani buenas tardes a todos me llamo Sergio Laudani soy una estudiante de la Universidad Core de Enna quiero decirle a la profesora Rencibia que me gustó mucho la biografía que publicó sobre Galdós quería preguntarle cuál es según su parecer el mejor modo para transmitir a Galdós a las nuevas generaciones mira a Galdós hay que leerlo a Galdós hay que leerlo hay que difundir la lectura porque si no se lee hay que leerlo hay que tener traducciones en todos los países hay que leerlo pero yo creo yo me propuse en esa biografía y me encanta me gusta muchísimo que le haya gustado me propuse que fuera una especie de manual de ayuda para alguien que no conoce mucho Galdós y que quiere algo ordenado que quiere saber por dónde empieza y por dónde termina e incluso a lo mejor ha leído Tormento y nada más o le regalan Tormento no sabe qué hacer y dice bueno y esto cómo está y va a la biografía y dice si sabe el año que se escribió se lo encuentra cuándo escribió por qué lo escribió cómo lo escribió de qué va y entonces yo lo quise hacer como una especie de guía la verdad es que yo no pensé que me iba a ganar el premio Cervantes perdón el premio Comillas y yo lo escribí con mucho gusto pensando en los valdusianos que tengo cerca que muchos de ellos no son universitarios pero que tienen una gran pasión por Galdós y entonces quise que fuera una guía para ellos pero como soy filóloga y soy pues tampoco le quise ni podía ni quería quitarle espacio a la erudición a hablar de sus ediciones a hablar del contenido de las obras de lo que hay filológicamente dentro de sus obras de esa parte porque eso también está porque también tampoco quería decepcionar a personas como Asunda por ejemplo que me va a decir pues ya eso ya yo me lo sabía entonces tengo que escribirlo para ese público también pero mi público primero fue el público que sabe menos y yo creo que tal vez he debido aceptar porque mucha gente me lo ha dicho debe ser creo que contestar muy bien otra pregunta de Julia Zanca buenas tardes de qué manera la noche de San Daniel afectó la escritura la noche de San Daniel la refleja don Benito en los episodios nacionales por ejemplo cuando cuenta el tema y además lo cuenta desde su punto de vista personal perfecto porque lo vivió ya no es como el resto de los episodios nacionales hacia atrás que contaba la historia ahora cuenta una historia vivida pero además para don Benito la noche de San Daniel y el fusilamiento de los agentos de San Quintín que son hechos terribles de la España de aquel tiempo fueron tan importantes para Galdós que también lo dibujó en un álbum dibujó lo que pasó en torno a la noche de San Quintín porque tuvo mucho que ver allí personas relacionadas con Galdós Fernando León y Castillo el marqués el marqués a ver cómo se llamaba bueno ay Dios mío no me acuerdo ahora que era compañero suyo de la universidad y que fueron los que fueron a visitar al rector para hacer la serenata y tal que luego dio lugar a la noche de San Daniel cuando salió la gente a Madrid al centro de Madrid a la puerta del sol y los guardias y todo aquello y incluso yo tengo lo voy a publicar el dibujo con el texto búscate asunto búsquense una revista que acaba de salir que se llama Archiletras acaba de salir en Madrid y tiene el primer trabajo es mío y como ahora resulta que la gente piensa que sé mucho de Galdós Canario me están encargando mucho de los principios de Galdós y ahí hago un trabajo sobre el gusto de Galdós por el diseño de los muebles y la arquitectura con dibujos de Galdós así que búscate que está bonito Archiletras Archiletras se acaba de publicar bueno muchas gracias así que lo voy a buscar enseguida deberíamos dedicar un espacio ¿no? a los a esta la parte de imagen ¿verdad? fica se ve también en la escritura pero no quiero sí pero Galdós dibujaba muy bien y bueno ya verás los bonitos dibujos de Galdós que hay en Rompecabezas sí muy bonito muy bonito ¿más preguntas? yo no me canso no, no hay más preguntas de momento hay un gracias bien grande gracias ojalá pudiera estar ahí y lo están explicando también Yolanda desde Valencia una persona Náusica Toni Toninello está enviándote ese saludo se lo queremos transmitir muy bien muy bien pues si no hay más preguntas pues muchísimas gracias Asunta Polici Ambra Pinelo todos los María Laura Casio Letizia que está haciendo el directo en Facebook que ha hecho y colabora y sobre todo Yolanda que esta es tu casa muchas gracias en Palermo no solamente te quieren muy bien en la Universidad de Palermo sino también en este en Palermo que es tu casa hasta muy pronto me encantaba de colaborar con el Instituto Cervantes y a la próxima una labor maravillosa y hasta la próxima enhorabuena gracias a todos adiós con el Instituto Cervantes ¡Gracias!